Engañarnos Pasarse de listo Elgio, bajo, papo Y ahí quedó Aló, ¿con quién hablamos? Hoy nos hablas con Fer Fer ¿De dónde nos llamas Fer? Te llamamos desde Temuco ¿Desde Temuco? Sí ¿Para qué nos llamas Fer? Quisiera comentar en Instagram de mis dos primas ¿De tus primas? No, por qué Para uno, no puede ser para los demás Lo que pasa es que yo no tengo en Instagram Bueno, entonces créate uno Nos llamas el otro año o la otra semana o mañana Acá no se puede connotar el Instagram de otra persona Tiene que ser personal No llamar por tercero personal Lo que pasa es que ella es súper vergonzosa Ya, pasarnos con ella, a ver Ya, un segundo A ver, vamos a hablar con la más vergonzosa Que no quiere dar su Instagram Porque es súper vergonzosa y es muy vergonzosa Hola, hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Lorena Lorena, ¿tú eres vergonzosa? Eh, sí ¿Y qué edad tienes, Lorena? Yo tengo 22 ¿22 años? ¿Por qué eres vergonzosa? Pero mira, te apuesto que ya estás roja como tomate Sí Oye, ¿tienes pololo? No, estoy soltera ¿Estás soltera? ¿Y hace cuánto que no besas? Eh, hace cinco años No te puedo creer A ver, espérate, a ver, espérate Emilio, ya Ojo ¿Estás vergonzosa o es...? No, no, no voy a decir Espérate, ¿y por qué ¿Por qué has tanto tiempo? Hace cinco años que no das un beso, o sea Tú debes ser demasiado fea Para que alguien en cinco años A lo mejor eres muy... ¿Qué pasa es que yo creo que se me vacía osea o no sé? No, no era el caso mío A lo mejor eres muy reservada Pero hace cinco años O sea, hace cinco años que tú, ¿de verdad no das un beso? Sí, de verdad Pero espérate ¿Y ese beso cómo fue? ¿A quién fue la última persona? Eh, a un pololo que tuve El único ¿El único? Bueno, con ese pololo ¿Tuviste algo más que... Más que besos? No, solo besos Estamos hablando con la virgen ¡Con la virgen! ¡Vonte a orar, Emilio, de rodillas! Estamos hablando con la virgen No, acaba de rodillas No te puedo creer Tienes veintidós años y eres virgen Sí, sí No, aplauso Aplauso, por favor, aplauso Y sabes que Yo esta vez Ni siquiera Y cacho que cuando a veces te lo dicen Uno lo pone en duda Pero ni siquiera No, yo también lo creo No, yo no lo pongo en duda A ver, espérate, vamos ¿Sabes qué? Yo creo que para esta mujer Cuando una mujer es virgen Uno no tiene que hacer preguntas Nada Vamos a connotar Directamente Espérate en línea Espérate en línea Porque vamos con la presentación Estamos hablando con una virgen Es que esto es maravilloso Qué linda experiencia Pero espérate Pero tú ¿Te gustaría encontrar quizás el amor A través del Instagram? Eh, no Realmente quiero tener más Y yo eres Quieres tener más Pero si algún hombre te habla Te manda a ir De repente para conocerte ¿Tú estás dispuesta Dispuesta a abrir la puerta del amor? Sí, realmente no sé Mira que ¿Cómo era tu nombre? Lorena Lorena Vamos a connotar tu Instagram Esto es maravilloso Porque seguramente es la única virgen Que nos escucha Que nos está escuchando O sea, mayor de edad Mayor de edad, claro Mayor de edad porque deben haber también muchas niñas Linda, ¿Cómo es tu Instagram, Lorena? Es E31 Burgos Estamos hablando para que hay gente que se recién se viene conectando Estamos hablando con una mujer que es virgen De 22 años Aquí está, Lorena ¿Cómo es el Instagram? E31 Burgos No te puedo No te puedo E31 Burgos No te puedo Lorena No 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 Espérate, ¿Qué foto vamos a connotar? La tercera Que sale como en el suelo Con la mitad de la cara Oye, pero muy guapa Ingresen por favor E31 Burgos ¿Qué foto vamos a connotar? ¿La segunda? ¿La primera? ¿La tercera? ¿Cuál? Yo creo que la segunda Donde se ve bien su cara, ¿o no? Ya la segunda O la tercera Que se ve más Es que la tercera está ahí Ya la segunda O la tercera La tercera mejor Ya la tercera La tercera foto La tercera Ahí está nuestra amiga Oye, te encuentro Yo en lo particular Oye, pero espérate Tienes 21 años Pero tú tienes como cara de 31 No Sí, como que tienes cara de 31 Oye, mira las fotos de más abajo O sea, de verdad Tú cuando estás bien maquillada Te ves muy, muy linda De verdad Lo que pasa es que yo no me maquillo No te maquillas Espérate, en las fotos En las de abajo no están maquilladas No, en las fotos bien no me maquillo Solamente me quito los labios No te puedo ¿Y hace cuándo te quitan los frenillos? ¿Hasta cuándo los vas a tener? Más o menos Yo creo que hasta marzo O sea, te queda Es que de verdad Está ahí Óptima Óptima Yo no puedo creer Que haya Y tú has tenido un puro pololo en la vida Sí Solo a un hombre has besado Sí ¿Y alguna vez lo viste desnudo a ese hombre? No, pero nada No, estamos a ver Verdad que estamos a ver ¿Nunca lo tocaste? No, abrazar, normal Pero eso no va a ser Pero espérate ¿Y él nunca te tocó a ti? ¿Nunca se intentó pasar de listo? Eh, no Porque él me ha respetado Ah Pero viste No es como tú, Carlos Lucero No es como tú con las mujeres No, Emilio No es como tú Emilio, cuando hay consentimiento No es sin respeto Pero espérate ¿Nunca te dio como un apretón de nalga? Algo así, ¿no? No, tampoco Lo que pasa es que yo Por el día era muy chica Sí, pero tenías diecisiete años Dieciséis Sí, pero ahora no ha tenido, por ejemplo Un encuentro cercano del quinto tipo ¿Cómo? No, pues mire Se dijo que ni siquiera tiene Pero espera Y de repente no te dan ganas Obvio que sí le dan ganas, pues Pero a lo mejor Algo natural No Pero auto Es que no, no Pero el auto placer Es difícil que te den ganas Sí, oye No, no, no Pero yo te El auto placer de repente Ha intentado, ¿no? No, no Qué terrible No, eso no lo creo Pero qué tiene de terrible Qué tiene de terrible Open mind también O sea, estamos hablando con una mujer Que tiene sus manos vírgenes Pero espérate ¿Tú dónde vives? Yo vivo en Temuco En Temuco Pero así como en el campo No hay vecino Así como en el Así está lleno de vacas Pero la mayoría son todas las personas Grandes y puros niñitos pequeños Pero espérate ¿Tú ¿Vas a venir alguno de estos días a Santiago? No lo sé Yo creo que en el verano He visitado una tía Mira, si tú vienes a Santiago No, no ven Cuidado porque Karol Lucero Te quiero invitar a salir ¿Tú aceptarías? Sí, pero me caes muy bien Sí, pero espérate Que Karol Lucero Tiene una fantasía Siempre quería estar con una virgen Pero nunca lo ha logrado Emilio Emilio Nunca lo ha logrado Emilio En las fiestas Pokémon Por eso, con una virgen No, pero linda Mira Si tú vienes a Santiago ¿Aceptaría entonces salir? Incluso tú me has mencionado en la historia Estoy aquí mandando Te acabo de mandar un DM Te voy a hacer saludos Para que cuando andes en Santiago Me respondas Recuerden que estamos connotando A E31 Burgos Solo ha besado A un hombre en su vida Y es virgen a los 22 años Oye, ¿tú tienes halitosis? ¿Por qué Emilio? No, bueno, por eso a lo mejor No he dado un beso a nadie ¿Cómo? No sea ridículo Emilio Oye, ¿no te da De repente ser monjita a lo mejor? Eh, no No, no, no va contigo No, pero No, solo que usted llegue Cuando tiene que llegar El indicado no llega ¿Y cómo te gustan los hombres? ¿Te gustan mayores? Eh, no De mi edad un poco más Y no hay problema ¿Sabes que yo a ella le creo? Es que sí, de verdad Bueno, también Esto es muy común Pero Tú nos dijiste algo Que quiero saber Si es verdad o no ¿Tú quieres llegar virgen Al matrimonio? ¿O no está dentro De tus planes eso? ¿Tú quieres llegar? Sí, está dentro de los planes ¿Y te da lo mismo Que el hombre no sea virgen? Eh, no sé Yo pensé que tendría Que estar en el caso Pero Yo creo que sería bonito Por un hombre Tener a su mujer Y que yo he sido solamente de él Y que no he estado con más Sí, pues No he conocido Está difícil la cosa Está muy difícil Está casi imposible Es que Yo pienso que se sentiría orgulloso Si eres mi mujer Y ha sido solamente ¿No? Quizás es lo que ando buscando Vente para ser O voy por ti Porque Mira Te voy a ser honesto El amor para mí Ha sido muy difícil El amor me ha cerrado las puertas Yo solamente he estado He estado con tres mujeres En mi vida Ya Con mi pueblo Y a lo mejor De verdad Este llamado Puede ser De verdad Como Una señal Una señal Tanto para ti Como para mí Lorena No sé si estás de acuerdo Repitamos el Instagram De Lorena Podría ser E31 Burgos E31 Burgos Estamos connotando La tercera foto Uy la gente ¿Qué dice la gente? Muchos comentarios Linda Linda guapa Nicolás Case dice No lo sé Rick Parece falso No Guapa Dice Rorro Vallejo La encuentro súper guapa Y respetable Su decisión Esteban Pérez Sepúlveda Linda De verdad Este muy buen llamado Un 10 Hay que decirlo Un 10 Michael dice ¿Vienes con papel burbuja? Absolutamente Se está perdiendo Tiene un 10 Muy bien Pero no Es que yo no puedo creer Amiga Cuando a ti un hombre Te bese por primera vez Apasionadamente Te de un abrazo O sea Tú te vas a volver loca Una pregunta ¿Tú ves películas de estas Que no podríamos llamar? ¿Eróticas? ¿Has visto alguna vez Una película erótica? No 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 Yo creo que Realmente Mira Yo soy de mi casa Yo no salgo a fiesta Yo no tomo Yo no fumo Mira Yo tampoco tomo Tampoco fumo Yo trabajo todo el día En mi casa Porque mi papá tiene Una panadería Entonces yo trabajo con él Y espérate Y tú haces pan Yo hago todo No te No, pero que perfecta Vente Por favor Vente Tienes De verdad Es que esta es Y ahí en mi Instagram Hay más fotitos Donde sale Que hacemos cosas Sí ¿Sale haciendo pan? Por ejemplo Sí Pero espérate Lorena Lorena Tú dices Hueón Sí Ah eso sí Muy bien No pero es que de verdad Estoy viendo la foto abajo Muy linda Veo la foto de tu mamá Te veo una foto con unos quesos No Pero sé que yo de repente No le creo mucho a la amiga Yo creo que está mintiendo No Yo le creo Espérate ¿Cuánto mides? No me gusta andar con mentira Sí ¿Cuánto mides? Mido unos sesenta y siete Sesenta y siete Chiquitita No, no tanto Sí Uno sesenta y siete Sí O sea, de verdad Es que es lo que me resiento O sea, yo he estado en la búsqueda de la mujer hace dos años Oye, ya son las cinco de la tarde Son las cinco, nos tenemos que ir Amiga, yo le voy a poner nota al tiro ¿Sabes quién le va a calificar? Yo le creo igual Yo le creo Yo también Normalmente yo nunca le creo a las mujeres Pero a ella sí le creo Mira, yo siempre he dicho ¿A quién yo le pondría un diez DJ Emilio? A una virgen Solo el diez para mí es una nota para una deidad ¿Cómo era la de Instagram? E31 Burgos E31 Burgos Mi nota para ti, Lorena, es un diez Yo te quiero agradecer Muchas gracias Eres de verdad un diez, nota máxima ¿Y sabes tú cuántos seguidores tenías? Eh, no, no recuerdo Tenías doscientos seguidores ¿Sabes cuántos tienes ahora? No, no he visto Tres mil cincuenta y un seguidores Sí, oye, ya Gracias Tres mil seguidores Yo le voy a poner un seis Un seis porque yo le he creído ¡No! ¡No! Le voy a poner un seis Además que estas son las niñas que creemos que nos llamen a comunidad acá No a usted que anda ahí chaneando todo el rato Te amo Lorena Todas las que andan chaneando Si tú no vienes por mí Yo voy por ti Te mando un beso Respóndeme el mensaje directo que te mandé Cuídate Muchas gracias Chao Oye, E31 Burgos Sí Subió más de tres mil seguidores Sí Ya lleva tres mil trescientos veinticinco Yo le creo Yo le creo En realidad ese es el público Así que por favor Si usted anda a botas blancas Y los fines de semana no nos llame Yo le voy a pedir al público de comunidad acá No se ande joteando a esta niña por favor No le manden mensajes ni fotografías ni cosas obscenas Porque esta es una niña de bien Y de verdad me gustaría conocerla De verdad me gustaría conocerla Ya, nos vamos Carol Lucero Pero no